Allí, allí, en la caja, allí, ahí abrirán la puerta, una torrida tío que tenías que salir corriendo. Mira, hoy un día, el primero y la primera vez que lo digo, coño. Eh. Hago la puerta, me meto para dentro. No sé. No sé, me pasáis el... Miguel, Miguel, pásame el salabre. Pásame el salabre, coño. Corre. Aquí, está aquí. Ya me he engañado. Corre, 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 méteselo, méteselo, méteselo. Méteselo, méteselo. Ya está, ¿has visto qué rápido soy? Ahí está. ¿Has visto qué rápido soy, coño? Sepia guapa. Pon ahí encima. Ahora, ¿vas a echar la foto? Voy a echar la foto. Toma. ¿Has visto qué rápido soy? Me estás metiendo prisa. Que estás ahí de chacha a la coño, tienes que estar atento. ¿Aquí me ha dado tiempo? Sí. Está guapo. Sí, sí, está guapo, sí. Cuidado. Y te pones alarma. ¿Alarma para qué? Si pones una bandera dinámica, tienes el foto desquilado.